Directivos de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, operador del aeropuerto de Acapulco, dijeron que aún es pronto para poder evaluar la magnitud del impacto por los daños que dejó en la terminal la llegada del huracán Otis la semana pasada. Aún tenemos contacto intermitente con Acapulco y sabremos el impacto de los daños en los siguientes días, afirmó Ricardo Dueñas, director general de OMA, en conferencia con analistas para hablar sobre los resultados de la empresa en el tercer trimestre. Aseguró que esperan que el aeropuerto pueda reiniciar operaciones por completo relativamente pronto. Señaló que el huracán categoría 5 provocó algunos daños en el edificio de la terminal del aeropuerto. Sin embargo, remarcó que este sigue operativo y actualmente se centra en operaciones humanitarias, pues la pista y la plataforma se encuentran en perfecto estado. Tras la llegada de Otis, la terminal permaneció encerrada el 25 y 26 de octubre y este 27 reinició operaciones para rescate de personas.